¡Uf! 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 ¿Qué tal estoros modernos? ¡De huerfanita de Huasicancha! Canta mamá, canta mamá Tú eres mi reina santiaguera ¡De toda la vida! ¡My, tres, 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 tres! Go scary! In wake! �� Н drug dame ¡Uf! ¡Uf! ¡Bene�� UNC!! ¡Ecargó la campanita y a nuestra visión! En Aérafo, Estados Unidos, Pelagia de la Cruz e hijo Freddy Adriano de la Cruz. ¡Echar muy, muy, muy pastorita! ¡Papá, tru, guay, urru, te coico son! ¡Echar muy, muy, muy anagata! ¡Oglor, tru, guay, urru, te coico son! ¡Mamá, que taita, que le camote! ¡Usa que te mando ya en el transmisión! ¡Tonle que ñaña que le camote! ¡Ecargó la campanita y a nuestra visión! ¡Torso, hueco! ¡Comadre, estelita y agua! ¡Aquí da! ¡Vamos, aguacicancha! ¡Zongos alto! ¡Chacapampa! ¡Pastorita! ¡Gracias, técnico, por cuidar mis ganados! Enchiche, Colca y Carhuacayanga Y las hermosas canciones de la siempre aplaudida huerfanita de Huascancha Yaqui, yaqui, es mi vida Chaitín, un piacú, guacú, mamacita linda ¡Gracias por ver el video!